¿Has llegado en el momento oportuno? Dime qué opinas. ¿Crees que los políticos hacen brujería? ¿O solo son prácticas utilizadas por personas con mal de amores o gente que desea vengarse de alguien que les hizo mal? Escucha hasta el final porque podrías conocer información interesante y sorprendente. Te invito a suscribirte si te agradan los relatos originales y diferentes. Además de que no te cuesta nada, ayúdase que mi trabajo llegue a más personas que no me conocen. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Desde hace muchos años existe la creencia popular de que los políticos hacen uso de la magia negra para lograr alcanzar sus metas. Esta creencia no se limita únicamente a cargos menores, sino que se extiende hasta los niveles más altos del poder. Cuentan que desde Francisco y Madero hasta Manuel López Obrador, muchos mandatarios y dirigentes han recurrido a poderes místicos para alcanzar sus sueños de grandeza. Según la creencia, podrían incluir rituales, hechizos y ceremonias que buscan influir en eventos políticos, decisiones gubernamentales y resultados electorales. Algunos sostienen que estos actos de magia negra pueden ser utilizados para obtener información privilegiada, manipular la opinión pública o incluso para protegerse de posibles amenazas de sus adversarios. En el contexto histórico de la política mexicana, se ha dicho que Francisco y Madero era médium que afirmaba ser poseído por varios espíritus. Se cuenta que él escribía a mano numerosas cartas bajo la influencia de estas entidades espirituales, buscando orientación y consejo en sus decisiones políticas. Esta conexión con el mundo espiritual ha alimentado las especulaciones sobre la presencia de prácticas místicas en la vida política del país. Francisco y Madero encontró en el espiritismo una vía para buscar respuestas y orientación con el objetivo de transformar y salvar a México. Una vez asumido como presidente de nuestro país, su pasado como médium escribiente salió a la luz pública a través de la prensa de la época. Y se le dice médium escribiente porque cuando era poseído por algún espíritu, escribía cartas con mensajes importantes. La prensa, aprovechando su recién adquirida libertad de expresión, que curiosamente fue otorgada por este presidente, ya que eliminó las restricciones que limitaban su labor, lo cuestionó abiertamente. Muchos de esos críticos desconocían que Madero había adoptado el espiritismo como una filosofía de vida, para buscar la verdad y el bienestar colectivo, más que como un medio para obtener poder, riqueza y otros intereses personales. Esta afirmación no es una mera suposición, sin un hecho respaldado por la historia. Se sabe que influenciado por las revelaciones de los espíritus, Madero definió aspectos cruciales como la sucesión presidencial y el plan de San Luis. Entre los espíritus que supuestamente se manifestaban a través de Madero, se encontraba Raúl su difunto hermano menor, José una entidad desconocida, e incluso en ocasiones, el propio Benito Juárez. Estas experiencias espirituales, lejos de ser simples curiosidades o extravagancias, tuvieron un impacto significativo en su visión política y en las decisiones que tomó durante su mandato presidencial. La comunicación espiritista que Francisco Madero mantuvo con sus hermanos y con sus seres queridos fallecidos, se reflejó en más de 300 cartas. Estos documentos servían como canal a través del cual sus familiares difuntos le proporcionaban orientación, consejos y recomendaciones sobre cómo debería de actuar en diversos aspectos de su vida política y personal. ¿Alguna de estas cartas las puedes encontrar en internet? De hecho, te dejaré algunos links para que puedas leerlas si lo deseas. Pero vamos a adelantarnos en el tiempo, ya que en la época de principios del siglo XX, difería considerablemente de la actualidad. Si bien en aquel entonces muchas personas empleaban esas prácticas con intención de buscar un bien común, con el paso de los años, la percepción y el uso de prácticas espiritistas y brujería en el ámbito político han experimentado cambios significativos. En la actualidad la brujería, el espiritismo y otras formas de magia son utilizadas en la política, con diversas intenciones y no precisamente todas buenas. Algunos políticos recurren a estas prácticas para fortalecer su posición, para mantenerse en el poder y también eliminar obstáculos que pueden interferir en sus ambiciones personales. Este uso de la magia en la política refleja una búsqueda de ventajas competitivas y una estrategia para consolidar el poder. Y no pensemos que las únicas personas que hacen brujería para tener ayuda extra son los políticos, porque según el periodista José Gil de Olmos en su libro de Brujos del Poder, relata cómo una mujer sedienta de poder y fortuna viaja a África para realizar un ritual sanguinario. En 1994, con la llegada a la presidencia de la República de Ernesto Zedillo, la maestra Elba Esther Gordillo enfrentaba la posibilidad de una auditoría y de ser destituida del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Así que ante esta situación, decidió recurrir a la brujería y prácticas oscuras. Se cuenta que desde antes ella iba a ver a brujos y chamanes para que le hicieran sus trabajos, pero que en esta ocasión, debido a la magnitud, decidió irse a lo grande. Acompañada de un grupo selecto de maestros de su confianza, viajó a África para someterse a un ritual que implicaba el sacrificio de un león. Según aquel ritual, ella debía de ser bañada con la sangre y cubierta con las vísceras y la piel del animal. Este ritual, que duró cerca de cuatro horas, tuvo un costo aproximado de 45 mil dólares. Se realizó con el propósito de obtener fuerza necesaria para enfrentar a quien consideraba su principal adversario, el presidente de la república. Los brujos africanos que dirigieron el ritual le advirtieron sobre algunas contraindicaciones. Señalaron que con el tiempo, Elba Esther Gordillo podría perder su capacidad de raciocinio y actuar más con el instinto, viviendo sujeta a la naturaleza animal. Eso sí, con el dinero y el poder que tanto anhelaba. Además, se le predijo la pérdida de un ser querido, un presagio que lamentablemente se cumplió con la trágica muerte de su nieto, quien falleció en un accidente con un ascensor. Estos eventos son parte de la investigación llevada a cabo durante años por el periodista antes mencionado. Él escribió dos libros sobre el tema, Los brujos del poder y Los brujos del poder 2, en los que describe la fascinación de varios políticos mexicanos por la brujería, siendo Elba Esther Gordillo uno de los principales protagonistas de la historia. Ni uno de los personajes poderosos mencionados en los libros ha hecho algún reclamo, enviado una carta o presentado una demanda, porque saben que lo publicado es verídico y puede ser corroborado, según afirmó el periodista en una entrevista telefónica años atrás. Y si ya sea verdad o no, estas historias terroríficas podrían ser lecturas para contar a los no tan niños con la esperanza de aprender una lección. Y avanzando hacia tiempos más recientes, en el año 2018 durante la toma de posesión del actual presidente de la república, un grupo de personas indígenas llevó a cabo un ritual en frente de todas las personas que asistieron al evento. Ese ritual realizado con profundo respeto y significado cultural, al parecer buscaba invocar la protección de los ancestros y la buena fortuna para el nuevo mandatario presidencial. Este acto pone de manifiesto la conexión entre la política y las prácticas espirituales en México, donde la brujería sigue desempeñando un papel significativo en la vida cotidiana y en los eventos públicos de relevancia nacional. Si bien parece inofensivo, puesto que lo que parece es que se busca protección y sabiduría hacia el nuevo mandatario, ¿quién puede afirmar que detrás de toda esa fachada haya algo más que un simple saumerio de bendiciones? En la actualidad de nuestro país, nos enfrentamos a situaciones desafiantes marcadas por la corrupción, la violencia y los intereses personales que a menudo prevalecen sobre el bienestar colectivo. Estos problemas han generado descontento social y han puesto a prueba la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y en el sistema democrático. Desgraciadamente, la corrupción se ha infiltrado en diferentes niveles del gobierno y en la administración pública, minando la eficacia de las políticas y socavando la justicia. Por otro lado, la violencia vinculada al crimen organizado, la inseguridad ciudadana y los conflictos sociales ha exacerbado la sensación de inestabilidad y temor en diversas regiones del país. Esta situación ha afectado gravemente la calidad de vida de la población y ha limitado las oportunidades de desarrollo y progreso para las comunidades afectadas. Además, los intereses personales y las agendas políticas a menudo prevalecen sobre el bienestar colectivo. Ahora bien, ¿cómo es posible que todo esto esté sucediendo y nadie haga algo al respecto? ¿Será posible que los políticos se oculten, se protejan con brujería o magia negra para alcanzar sus objetivos? Creo que a estas alturas puede ser obvia la respuesta. Hay mucha información en las redes sociales donde afirman que en el Palacio de Gobierno hay un séquito de personas que se dedican a la brujería o santería para que de manera continua hagan trabajos para favorecer a pocos y engañar a la mayoría del pueblo mexicano. Incluso hay testigos que advierten que esas prácticas son comunes y hasta mandatarios de alto rango han visitado consultorios de chamanes y santeros fuera de ese lugar. Sea cierto o no tales rumores, la situación actual puede darnos la respuesta. Todo depende de cómo lo veamos. No es de espantarse que estas prácticas se lleven a cabo, ya que no solo en nuestro país suceden, sino en muchos otros países y en todas las épocas. Como por ejemplo en Alemania en los tiempos de Adolfo Hitler, se cuenta que en los periódicos se imprimían más columnas de horóscopos que las noticias de guerra. La gente estaba atraída al espiritismo y que incluso el mismo Hitler mostró un interés en diversas formas de esoterismo y misticismo a lo largo de su vida. Este interés se reflejó en la búsqueda de símbolos, rituales y creencias que pudieran fortalecer la identidad nacional y proporcionar una base ideológica para su movimiento. Hitler estaba particularmente fascinado por la idea de la ariosofía. Creía en la existencia de una raza superior que estaba destinada a dominar el mundo y utilizó estas creencias para justificar sus políticas racistas y expansionistas. Además de eso, Hitler también se interesó por otras formas de esoterismo, como el ocultismo, la astrología y la numerología. Se rodeó de asesores y confidentes que compartían esas creencias y que influyeron en sus decisiones políticas y estrategias militares. Sin embargo, es importante señalar que el interés de Hitler en el esoterismo no era meramente académico o personal. Utilizó estas ideas para manipular a la población y justificar sus acciones, creando una narrativa mística y pseudocientífica que apoyaba su agenda política. Aunque estas creencias no fueron las únicas responsables de sus acciones, sí pudieron jugar un papel significativo en la formación de su visión del mundo y en la propagación de su ideología nazi. Creo que es importante reflexionar sobre el hecho de que, aunque muchos de nosotros seamos escépticos respecto a la brujería y lo sobrenatural, la persistencia de estas creencias a lo largo de los años sugiere que existe una posibilidad de fuerzas invisibles en nuestro entorno. Estas fuerzas podrían ser accesibles y capaces de influir en nuestras vidas, según lo que deseamos. Sin embargo, es fundamental recordar que nada llega gratuitamente a nuestras vidas. Si solicitamos la ayuda de seres o entidades oscuras, es probable que en algún momento busquen cobrar su deuda. Esto se debe a que, al invocar su intervención, estamos estableciendo un tipo de contrato o intercambio con estas entidades que puede tener consecuencias no previstas a largo plazo. Espero que todas estas acciones documentadas a lo largo de los años te deje una enseñanza. Es mejor conseguir nuestra meta con méritos propios, porque si hacemos un pacto o pedimos algún favor a algo que no tiene tal vez una moral, a la larga ese algo vendrá con la factura y queramos o no tenemos que pagar. Y muchas veces la forma de pago es con la gente que amamos y que pudiera ver brujería en la política de manera más común de lo que imaginamos, creando elaboradas telarañas para lograr alcanzar sus metas. Y quién sabe, tal vez, sentarse a la mala en la silla presidencial. Dios nos cuide de las personas corruptas y malintencionadas, porque como dice mi madre, hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Si te agradó este video me encantaría que te suscribieras, si todavía no lo has hecho. Le des like y compartieras con personas que pueden apreciarlo. Te invito a que le des clic al enlace de arriba. Es una historia real que sé que te mantendrá en suspenso. Nos escuchamos pronto y tú vives con el miedo. Gracias por ver el video.